hola y bienvenidos a el mierdas la película tengo a este chaval que ahora mismo no veis porque está en negro está cargando ahora tengo a este chaval y hay que jugar con él en algún momento porque hay que hacerse el post y no tengo ganas pero lo que toca a la pupas tinka voy a entrar a ver ver un vender te lo firmo va de hecho no hice ya una run con con blue baby con el boom vender me suena que suerte la tuya a ver el mundo no sale casi nunca pero el día que sale se celebra en casa no entiendo la mecánica de esta inter te lo explico este 20 es blue baby normal pero con más pasos no tiene bombas y en vez de bombas los enemigos van soltando mierdas que son las que tienes a la izquierda tienes hasta 9 pues eso iba pillando la mierda cada mierda de ésta hace una cosa de normal hace bastante daño vale y tienes que hacer un poco de combo con la mierda para poder meter daño y ya está que tampoco tiene mucha historia la puta son las bombas pero bueno aquí el juego puedes guardarte una de las mierdas la primera que tengas ahí y ya está es que no tiene mucha historia de repente a repetir esto en la puta cara coño ya si encima le das de puta madre no cuidado buena mierda toma joder a calle ya decía yo digo me movo lento no sé por qué coño como que voy con 0 90 de velocidad de movimiento no voy a mover lento no quiero hacer el chiste pero vaya mierda tears down pero qué pasa hoy por favor si fuera por mi reinicio voy a mirar en la tienda espérate si fue ahora mismo reinicio la partida me suena la polla la reinicio no quiero jugar esto no disparo es que no disparo qué pasa que le ha dado el juego con hacerme infeliz tiene suficiente ya la vida con maltratarme si tú me has visto la cara a ver que lo hay gente que está mucho peor pero como yo tampoco es que puedas ir fardando sabe y no malo venga 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 lo jugado venga y está buscando algo mejor pero venga va me sirve te imaginas reinicio de repente c-section y yo bueno para esto si no quiero tampoco estar jugando a disgusto no me apetece y tenemos bomba voy a gastar aquí hoy y velocidad movimiento días días vaya fíjate mierda amarilla es literalmente la misma mierda pero de otro color contra el fate hoy y ahora que lo tengo cargado no sé siempre la misma mierda vamos a empezar a hacer chistes de mierda de verdad vamos a hacer chistes de mierda y mira no tengo el modo de este que te pone en costeos toma a oye que vemos que me muero como tengo miedo vale uy gracias a ver esto por el libro no está mal voy a tirar de un ya a ver qué uy espérate espera 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 esto llega a ser una hernia para toda la polla como me lo llevo a saltar esto fuera esto fuera y esto iría aquí por favor ahora sí vale y voy a poner uno aquí pero te van a ser chistes de mierda toda la run todos mis chistes son chistes de mierda la diferencia es que ahora mismo tienen contexto por una vez está justificado es esto o ponerme a hablar de the walking dead así que vosotros elegir no quiero la angry fly dame c-section o tequiquis uuuh cáncer vamo perdón me he emocionado tendría que haberse puesto a bailar el cabrón ahí eh au oye eso me tendría que haber dado cuando se pone esto es que me pegan la mitad no en teoría ahora sí vámonos a ver cuánto le puedo meter a este con bueno le pego un poco la verdad es que ha estado guapa la pelea ha puesto bastante resistencia todo se ha dicho ha dado un buen partido y dame esto por favor no voy a entrar ahí y tampoco voy a entrar en la tienda me voy a ir a ver estoy ya harto no puedo más uuuh por favor dame algo útil guau que será misterio bueno va a ser una run con antigravity no pienso hacer re roles tío hasta la polla de mi vida vamos a jugar anti en esta casa se juega antigravity como que no como que no como que no como que no que dice que no el cabrón literalmente tenés toda la razón vaya rob de mierda en serio la rob se fue la mierda es que como me puede tocar cancer contented blue baby e ir así de verdad que no puedo hombre gracias agradece la verdad me está dando una gastroenteritis así te lo digo esto con soy milk funciona es decir lo anula o como va hombre a ver no está mal mira los costumes no está mal solo por el hecho de que voy a tener el de este más tocho por favor que sea un sacred por favor que sea un sac por favor por favor no pido mucho en esta vida y me das ahora wafer y me da wafer ahora vas y me da wafer si diana me hace falta caramelo de chocolate empapame así empapame así como un pionono de vitrina enróllame así con azúcar en polvo endulzame y es que tú eres mi rey lindo eres tú eres mi bebé mi bebito fiu 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 que no me salte mucho copy porque lo he hecho acústico que hago rompo el ángel si lo que quiero es romperme la cabeza ahora mismo pero bueno a ver esto es venga va ahí llevas el único estat hacia arriba que tengo oye primera parte de la llave vámonos estoy triste eh de verdad necesito una transferencia bancaria mi mejor combo ahora mismo es el cubo de carne con el libro que me ha tocado al principio la primera amarilla eso es todo oye eso es ilegal que lo sepas de hecho estaría bien si me tocara escaler el jaco o alguna cosa así aún hasta se podría intentar hacer algo el día que volví a confiar en antigravity porque joder dame vida por dios bueno coño esto malo no es vale de cuánta mierda está saliendo joder dame algo dame algo eh dame la vida me sirve dame algo vaya pues nada bueno me ha dado vida como mucho allá voy bueno pues hasta aquí llego no 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 me cao jajaja quiero llorar otra vez hay que jugarla jajajajajajajajajajajajajajajaja si no sale de un lado sale el otro pero hay que jugarla Buah, vamos, salga cáncer Ya en el siguiente me tengo que reír Porque vamos Me río por no llorar directamente Ahí lo llevas No me quejo Toma, gilipolle Oye, no es Esto es X, eh, sí, es X, eh, ya decía yo Pero esto parece X, eh, es demasiado grande Para ser un piso 1 Por favor, dame TQ, no pido mucho, dame TQ Y ya está, hazme feliz Esto no hacía nada, ¿verdad? Con Blue Baby, con TNT Blue Baby No hacía nada, era con el Pirate De Blue Baby normal, ¿verdad? Ok Solo voy a dejar ahí Toma, vale Ahí llevas Vale Y ahora esto Lo pongo ahí, ok Y ahora cuando pase por ahí ¡Wow! Increíble Me he dado Por imbécil Toma Me he dado otra vez Por imbécil A ver No le voy a dar mucho uso Pero vale ¿Mete daño eso? ¿La caca esa mete daño? Me acabo de enterar ¿La caca sagrada mete daño? ¿Qué hace? ¿El mostrance? Hostia Esto me viene bien El cripto del suelo Es el que mete daño Vale Pues se lo he comido enterito La verdad No me quejo Vámonos Hostia ¿Cómo cambia, eh? ¿Cómo dispara de repente? TQ A ver No me quejo Venga No me quejo Me das tiers Y me das un poquito de daño Venga Y un poquito de velocidad de movimiento No me quejo Mejor a general Venga, va Te lo firmo Venga Se puede Holy shit Creo que voy a tirar todo esto por aquí Hostia Muy bien No le he dado nada de lo que quería darle Perfecto Oh, que no Dámelo En el pechito, papá 4,5 No me lo voy a llevar Una polla Como un almendro Toma No sé ni cómo lo me ha dado Pero vale Esto cuánto Bueno, poco, eh Ok Vámonos Vaya cambio Dame un objeto activo Que pueda explotar Por favor Hostia No tengo llaves Vale Allá voy Toma, pip Ahí llevas Joder Como le estoy poniendo, ¿no? A lo tonto Toma 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 Alá Vaya pelea táctica, eh Que vamos Uy, más velocidad Dámelo Y tengo una bomba vámonos el mundo es un lugar un poquito más bonito ahora tremenda ronda es vencibio wifi wifi y holy mantel a lo tonto el prima obviamente hay que pilla el prima por fin muy bien no gente me ha quitado el joel y mantel no voy a mierda me ha dado el tipo ya que me pasa como y ahora necesito una llave menos broma necesito una llave vaya esto es un bad trip ok vamos al que no me sirve y esto hay que ser más chiquito ok pues ya está la secreta que estará aquí efectivamente llave nada dentro gratis coño que hay cursos de esta juega dame algo del uso algo útil he dicho si hubiera pillado es bueno no calles y ya la tenemos la de este rol voy a llevar esto que hace el trinket que las siguientes salas de salas amarillas tenga restos tengo para poder cambiar bueno a ver mejor que nada es voy a explotar esto a ver cáncer vamos otro cáncer ha sido esto es super rando ha tocado wayfier ha tocado el otro cáncer ahora en las dos partidas cojones pasa tío que vivir es que me tengo que llevar el cáncer de ninguna activa es ese tengo una moneda más por favor señor voy a acabar explotando es que no tengo nada más que hacer eso era un host hat contra explosiones tío es un host hat no hubiera venido bien hostia verdad el cáncer se me ha olvidado se me ha olvidado por completo fallo mío cien por cien no estaba lo que es lo que tenía que estar perdón se me ha ido me iba a llevar el cáncer se los puños tengo que buscar la secreta como sea como salga el espíritu me río voy a buscar la secreta de ping down es pool de secreta no entiendo vale 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 ok 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 puedo jugar con esto venga jugamos con esto venga un día se ha vuelto interesante espérate espérate que todavía la liamos espera si tengo el regalo aquí y lo pongo aquí si tiro y el regalo son dos re roll pero puedo tirar el regalo igual en el otro tío es que pues salió una es que qué hago tío no lo intento es que lo tengo que intentar ok y tenemos ahora para comprar esto y voy a robar esto vamos a hacerlo ya bueno espérate espérate voy a voy a esperarme no lo voy a tirar ahora en la secreta voy a esperar a ver si sale pacto tío y lo tiro en el pacto pacto pide contacto vamos al pacto venga vamos a hacerlo primero en el pacto y luego ya miramos vale ya está tenemos cuánta moneda hostia a ver a ver a ver a ver tampoco no lo tomemos tan literal pero te venga va no preguntes cómo coño esté esquivando esto ya está ahí acabo me han quitado la jolie no me han pegado realmente pero bueno pacto ha salido pacto luego pacto salió ok que el altar ni siquiera malo pero no lo voy a tirar aquí lo voy a tirar en la secreta vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo como yo quiero hacerlo vámonos allá va estén listos pero te voy a tirar esto aquí vale miramos monedas estáis listos una dos y tres hostia espérate de verdad con eso puedo romper la run con echo chamber calla 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 se me había ido con esto funciona no con echo chamber hace camp hace hace sinergia si no va a cambiar no me interesa esto es un libro esto que era el coche en berp el mimix y sólo píldoras esto es bueno me lo voy a llevar me gusta me gusta me gusta me gusta a menos tenemos echo chamber esto es una run de de echarle un rato siempre voy a tener igualmente a bueno claro es verdad puedo utilizar el pil mimic con el mínimo no claro con una píldora que sea que sea muy sencilla que tenga muy pocas cargas y lo puedo utilizar varias veces con el 4 con 5 voltios no es mala idea no es mal combo realmente voy a entrar a ver para nada mal combo vaya no lo ha movido si pillas un gel zap con pil mimix eres inmortal a ver inmortal no pero eso con un montón de vida me llevaba a píldora a ver batrim no pero esto es puberty vale pues de momento vamos con puberty tenemos una píldora de puberty que tiene una sola carga me viene de puta madre de hecho pubertad es vida luego no pues vale pubertad no debería haberlo hecho ya entonces no debería haberme lo transformado porque si lo hace dos veces o no lo tira dos veces adulto vale justice vale si yo le tiro justice probemos ahora vale ahora tengo una de estrellas que si tengo un puberty vamos a cargarlo está cargando está cargando vale un momento no 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 lo hace no sirve no sirve echo chamber no me sirve llevo 4 con 5 y el pimi y ya está supongo que es cuando te tiras la píldora solo tiene que funcionar cuando te tiras la píldora a ver aún podemos intentar romperlo con el 4 con 5 voltios pero bueno de momento tenemos un justice es una ronda futuro de momento es una mierda friend finder lo voy a pillar y le voy a soltar vamos a buscar yo no hago las normas si sale soy mil se pilla yo no hago las normas si sale soy mil en esta casa se pilla leche para los huesos coño es que no lo entendéis de verdad leche para los huesos caro para que crezca sano y fuerte está guapo gracioso es un rato no te voy a decir que no la sinergia es graciosa por lo menos cuidado hay si me diera algo más que rebotar a las lágrimas con llegó un lado de alguna cosilla así ya estaría es decir no necesito ni daño con eso ya lo tendría y aún así meto bastante pacto pacto vamos y esto es se le den soul pues no es mala idea creo que me voy a llevar el soul para la secreta creo que no lo puedo cargar pero bueno no me da tiempo cargarlo si me lo hubiera encontrado antes sí pero ahora mismo ya no me da tiempo está guapo pero no le veo mucho tampoco no creáis es que no voy a tener una manera de farmear las cargas tardo mucho en matarlo realmente para ver al menos tenemos esto es que me voy a tener que llevar el soul pues le he cargado casi a lo tonto ostia encima me das esto bad trip no me sirve hay pristes no lo veo pero no veo para nada hay triste me lo voy a llevar y cada vez que tal pues tirar a una una de ésta no es mala idea pero pues yo que sé vámonos voy a hacer lo que me queda y voy a ver si lo cargo aunque no creo es una cola pues nada se ha intentado gente a unos y pristes me lo llevo y me llevo esto negrópolis 2 y lo cargamos ahora y a veces sale pacto y si no por la secreta también tengo que encontrar la secreta en menos broma no me quiero quedar el edensol mucho tiempo me hubiera gustado bastante más el alma mil que menos broma aunque ahora mismo si me dan brimstone vamos te bailo me pongo encima de la silla te bailo pero bueno que hay aquí bueno 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 es que necesito un poquito más de daño o un defecto de tears algo lo que sea pero dame algo con lo que poder combarlo de verdad que es muy espectacular pero no pego nada vamos a tirarlo en la secreta no va a salir r pero bueno no puedes dejar de disparar y te saca cada dos por tres ok no me interesa entonces es verdad tengo el patricio se me ha olvidado muy bien small high priestess judgment no tengo maquina de error ningún lado no pues estoy un poco jodido porque tengo una batriba puede ver esto que son las últimas no echo chamber las últimas cinco bueno algo salgo son las últimas cinco píldoras no que te dirás creo es verdad ahora tengo un jazz ven cierto claro ahora mismo llevo un jazz ven al que sigo teniendo wafer pero es que no me va la vida se pudiera tirar ya se me lo podría romper creo joder tenías que ser tú la última tienda no claro quién sino cómo iba a poder ser cualquier otra persona tienes que ser tú verdad pues nada me llevaré me llevaré lo de las monedas la verdad porque voy con un montón de monedas por aprovecharlo de ahí hay otro ya efectivamente bueno a ver que no me viene mal tampoco explotar a este para subir pacto y a ver si le puedo dar a este miedo algo de vida o algo de genosa pues nada usa la caca angelical y trata de dar corazones al mendigo de la secreta no te estoy entendiendo me voy a llevar esto y me voy a llevar esto y ya está paso vámonos no voy a ti no quiero más mis max solo quiero ser feliz hostia la cantidad de monedas que estoy soltando el chaval bueno la haría un poco de la verdad por esto lo mismo no lo mismo tiro tantísima cantidad de monedas generó tantísima cantidad de monedas que voy a salir en positivo creo que sigue este que es random estoy girando un chaval era lo último que me esperaba yo en sinergia donde estoy que no me veo a porque se tan chica claro por el guan medio small no tengo que ir para arriba vale pues no salió pacto no me veo dios de los pequeños que soy que más a tarniche de giver te imaginas ya podrían darme monedas de suerte no no sé digo pues ya estábamos un tarniche de giver impuesto vale si tenemos vida tenemos bastante vida el coño lo paralizo es paralizo los voces menos broma y un montón de monedas a lo tonto es un stun al final es un stun es un toque de midas a distancia no está tan mal sinergia más random de verdad no puedo a ver que tengo wafer no creo que tenga muchos problemas pero vamos me está rayando el sonido eso sí no sé al final me voy a matar voy con polaroid y con que voy con wafer a ver es que no me veo mi pero mi mayor problema es que no sé dónde estoy tío midas touch a rango chaval coño vale vale no me quejo tendríamos pacto en este y en el siguiente vale vale ala he llegado dios mío violentísimo es de verdad a ver ahora sí le bajó bastante rápido la vida a lo tonto pero joder vale no me quejo a ver llevo lo del ángel por fin me va a soltar un objeto de ángel de bode me voy a llevar de bode definitivamente es muchísima vida eso y este me va a saltar un objeto que va a ser coger pero el ángel se ha quedado la espadita no me quejo venga en la espada 5 veces yo joder 5 veces yo dió la espada mirala pero eso es un bebé con un cuchillo tío ahora puedo ver el personaje hostia menú broma es que no me voy a pillar esto es que no tengo ningún otro objeto de guppi no me vale la pena a ver a ver es que tengo la caca de dios ahí esto que es eso claves no me sirve de nada trisagio no hace algo con esto trisagio no haría sinergia por favor ya la roto esto paso sigo me con esto si hago un montón de daño lo tonto acá ya que había aquí un ojo no lo visto vale ahora sí tiro esto aquí y sube el radio mira lo que me está costando matar a mamá he paralizado a mamá la he medio bogeado la saca del sitio eh le ha empujado tanto que la saca del sitio y sale pacto de ángel por favor dame algo decente yo es que de verdad me quiero matar y voy con 4 con 5 voltios eh espérate esto es no este es el compañero no 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 es delirios este es el compañero estaba pensando si este es el de cargar a una esta me sirve dame godhead por favor la carta mira me la voy a llevar por no hacerte el feo pero que sepa que estoy triste igualito que con gd también te digo clavados separados al nacer vale voy casi full vida lo tonto de hecho no quiero ni pillar las monedas es que paso la sigo tirando no igual aunque no agarre las monedas sigo lanzando la verdad aquí podría salir una sala de pinchos también ahora y menos mal que tenemos holy mantel y wafer capaz nos hubiéramos muerto ya yo del asco por lo menos vale sigo tirando lo de la moneda sí sí lo sigue tirando aunque no tenga vale ya está después de mirar este piso y ver si hay una vaya y ver si hay una de estas una sala de pinchos me quitará el trinqued y me pondré otro no hago nada de daño tengo que matar primero a este para hacerle daño al otro o cómo va no no simplemente este que aguanta un puto huevo ya está no dios mío lo que me acaba de aguantar ahí no tiene sentido va a salir hombre mega satán no sé porque cuánto puede durar la pelea de mega satán cinco minutos que cada golpe hace sigue haciendo 080 es que no tengo nada de daño la única mejora de daño que fue el super mid fan y ya está eso es toda la mejora de daño que tengo es lo único de daño que me ha salido en toda la run voy a hacerme voy a ir a mega satán con mi coño moreno a pegarme contra él con 080 de daño pues tiene pinta si tuviera una sola mejora de daño todavía porque meto muchísimos tics pero no es que no hacen daño ninguno de los tics si al menos fuera un finisher si se quedaran así con la de esta de toque de midas y los ejecutará aún pero es que si no estamos ni con esas más vida bueno ya voy full vida ya da igual es que ni una activa decente yo que se dame por lo menos un libro de una biblia satánica por ejemplo que cuando me quiten haga como 50 tics de daño mío de autoataque cada corazón negro por lo menos dame algo de eso ya que estás ya que me vas a dar ya que vamos a estar jugando así por lo menos dame eso yo que estoy dio tampoco belial ya ni lo pido porque vamos y aún el buco usado me serviría un huevo por la puta espada la espada esta hace mi daño hace un daño fijo hace mi daño no por eso mete tampoco hace mi daño la espada verdad no ves a la de pincho cierto mira el jinete este tiene una calabaza es gracioso y este miro se mueve se mueve como si estuviera animado por chicheta en after effects es curioso me gustan me gusta bastante el mod este de los costumes a la bonos tomado dio vaso de por culo no he hecho nada no he hecho nada con lo que le he hecho no he hecho nada es que para esto me prefiero quedar a meletio que hago ahora ya puedo ir a esto hace el doble del daño de tus lágrimas decir nada y pues si la espada hace el doble de mi daño normal que meta tampoco la verdad que te voy a decir que no esto va a tardar y el gas ese cuánto pega ese sí pega un daño fijo no no escalará es que ahora mismo cualquier cosa que me escale está en mi contra tal cual creo que si el daño fijo bueno se explicaría bastantes cosas la muerte lenta de verdad así me da tiempo a cargar esto al menos a esta muérete ya por favor ya te lo pido por favor gracias ok momento cofre del chest una mierda otra mierda soy mi libra soy mi libra me voy a pillar libra 6 de daño mira no voy ni a quejarme 6 de daño 4 de tía mira no voy ni a quejarme me piro me voy tengo pego algo al menos no voy ni a quejarme la leyenda del soy mi libra madre mía empiezo a pegar ahora el down es que de verdad es que ahora le doy con la de esta y por lo menos pego al menos pego coño no me acordaba de eso porque me ha subido que tenía yo que me subía los el de este no entiendo que me ha subido en los stats ahora la espada hará 12 de daño si es alguna pastilla sí sí lo que no sé cuál pero mira que pega y todo no me lo creo hacemos ya esto yo creo que sí vale mira el doble brimstone de con la banderita españa mira lo mira ahí sí me sube bastante y aún así no es nada del otro mundo ahora salí peca costia me parto la polla de lo que está durando la pelea contra blue baby colega hoy día mega satán pero que no sé yo si me lo voy a hacer vaya me pegó con voz frame bueno sale delirio que estás que hoy tengo más que antes eso sí definitivamente hago más daño que antes no una burrada pero si algo más no veo ni dónde estoy ya hubo un si me tocará el de seis todavía pero es que estos son dos putos objetos tío dame algo 20 20 mira no venía a quejarme vámonos me ha bajado un poquito de stats general no me ha bajado todo el daño pero ahora por lo menos métodos vale vale es algo vale 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 mira 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 empiezo a hacer daño empiezo a hacer daño por fin quien diría que literalmente duplicando todo el daño que hago empiezo a pegar pero te voy a llevar ya por si acaso pero vamos ya está la última sala pues este es el planteamiento un objeto esto me puede sacar de mega satán de hecho voy a dejar esto aquí cuidado 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 puede quedar prácticamente es que no hago nada mira ahí con los costumes increíble un golpe más y me tiro el el de este creo que me voy a hacer a mega satán solo de la pereza míralo ahí con los cascos ahí le doy este está guapísimo es súper edgy súper edgy voy cuidado con el portal ese vale va a abrirme varios portales y me voy a acabar cayendo efectivamente no voy a acabar cayendo en un portal por favor si es que no le meto siquiera este ya está bien le habla agua ti pero no sé si estará no no puedo es que para qué coño pilló el portal día que soy gilipollas me va a acabar cayendo en un portal verás es que no me puedo mover ahora es que no tengo sitio de esquivar voy a acabar haciéndome daño a posta eh vale ya falta poco los ángeles y eso creo es que no puedo hacer nada me tengo que quedar aquí es que me tengo que comer el daño pues no me puedo acercar abajo porque es que me voy a acabar cayendo es que lo voy a venir lo podría hacer si no tuviera los putos portales eh menos broma ala ahí llevas cuidado ahí está vale más vida ya está en el momento en que tire la segunda fase no será tan difícil ya está segunda fase cero por ciento espacio cien por ciento de fe esto me voy a tirar esto aquí es un poquito los stats y ya está y hasta aquí me quedo que vale lo mínimo y ya está me da siquiera las lágrimas me dan mira yo no voy a mover ya me voy a hacer lo que me queda aquí no me voy a mover paso pasa a moverme no tengo producto que no tengo producto no tengo producto pero tampoco me están dando es que soy tan chiquito que paso por debajo es eso soy exagerado que no me hacen daño mira es que no me pegan las lágrimas no tengo ni que esquivarla que no me hacen daño no me hacen daño what the fuck voy a ganar por eso al final eh la altura de la lágrima novedad de los chico que soy tío cuando huevo pues ya está si sabía lo de pluto sí pero no que si no tenía fluto podías emularlo también con one major small pues me ha salvado el one makes you small pues ya estaré y sale delirium vete la mierda chavales se acabó una hora y veinte me quiero matar de verdad ya está dingle charming pop joder bueno pupas tinca tenemos toda la parte hecha no quiero tocarlo más en unos cuantos días gente me mato ya estoy ocho minutos en hacer mega satán en fin espero que os haya gustado el vídeo espero que hayáis divertido vosotros porque yo de luego lo hostia chaval que agonía en fin chicos un abrazo a todos nos vemos otro día o algo y espero que estéis como diría nuestro colega watti en toro harto con rever hasta el siguiente vídeo chau